¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Ferrari porque como sabemos, Scuderia Ferrari anuncia su regreso al WEG y precisamente a Le Mans con un Hypercar para la temporada 2023 y bueno, como sabemos la nueva categoría también llama la atención a la Scuderia italiana domiciliada en Maranelo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, bueno, ante la sorpresa de todo el mundo Ferrari anunció durante el reciente día miércoles que va a volver a la máxima categoría del campeonato mundial de resistencia o sea el WEG gracias al nuevo programa de Hypercars como sabemos el equipo con cuartel general domiciliado Maranelo va a regresar a Le Mans a partir de la temporada 2023, bueno luego de este anuncio se espera que el equipo con cuartel central domiciliado Maranelo pueda competir y formar parte de la misma parrilla que otras marcas como Glickenhaus, Toyota, Peugeot, Porsche o Audi otros equipos que ya confirmaron su apuesta por la nueva categoría que nació con el nombre Hypercars, unos prototipos que van a entrar en acción por primera vez desde este año 2021 aunque no será hasta la temporada 2023 cuando se vea Ferrari, bueno, de este modo el equipo italiano va a volver a ser uno de los, uno más de la categoría superior del WEG por primera vez desde la temporada 1973 finalmente y luego de muchos rumores la nueva categoría Hypercar terminó seduciendo a Scuderia Ferrari para volver a luchar por las 24 horas de Le Mans una victoria que no, un triunfo que no obtiene desde la versión 1965 con el Ferrari 250 LM bueno, en total esta automotriz italiana consiguió 9 triunfos en toda la historia de Le Mans viviendo su época dorada entre los años 1958 y 1965 donde llegó a conseguir subir a lo más alto en 7 de las 8 competencias disputadas, una victoria que va a intentar repetir de nuevo para la temporada 2023 gracias a los nuevos Hypercars, una categoría que devuelve a la automotriz del cabalino rampante al campeonato mundial de resistencia bueno, bueno, John Elkan, quien es el actual presidente de la automotriz italiana, se mostró encantado de anunciar este nuevo acuerdo y esto fue lo que él dijo en más de 70 años de carrera hemos llevado a nuestros coches a la victoria mediante la exploración de soluciones tecnológicas vanguardia con el nuevo programa Hypercar de Le Mans, Ferrari firma una vez más su compromiso deportivo y su determinación de ser protagonista a los principales eventos mundiales del automovilismo bueno, hasta ahora Ferrari no quiso ofrecer mucha información más acerca de su nuevo compromiso con el programa Hypercar por ahora ni tan siquiera se sabe el nombre que va a aportar su nueva máquina prototipo o los pilotos encargados de llevarlo al límite a partir del año 2023 es una información que la casa automotriz italiana va a seguir dando para los meses siguientes así como muchos otros detalles que aún quedan en el aire luego de este anuncio de suma importancia para el WEC la FIA y el automovilismo mundial en general y con esto me despido, adiós, camifuera, chao